Y si nos entregamos... ¡Tenés puma! ¡Amén! ¡Mamá, todos los tienes puma tuya! ¡Hola, chanchitos y chanchitos! ¡Sí, bienvenidos a mi canal, Jessy Vlog! ¡Suscríbete al canal! Que había sido por el tema del embarazo Que me había salido eso Pero ayer me salieron más Pero bueno Así es la vida No hay que hacer, asumir estas cosas Ya, me voy a levantar Me levanté temprano, tomamos desayuno Después me volví a acostar para terminar una prueba La terminé, me fue bien Un 6-3 Y creo que me faltan dos Y el examen final para terminar ese curso Ahora sí RCP avanzado está terminando O sea, estoy en ese curso Voy en la unidad número 3 O sea, voy a empezar Y este sí que es largo Porque tiene 104 diapositivas Así que se lo voy a hacer después Voy a ir a bañar para Para estar bañadita y bonita Este día Lunes Mañana voy a ir al médico Hoy día Voy a estar aquí en la casita No me voy a dedicar a estudiar Y a grabar y hacerle un vlog ¿Ya? Así que vamos a hacer una caminata un ratito Y después a bañarnos Ya chanchita Ya me bañé Bueno, hice 40 minutos de caminata Y nada más No hice pesa, nada de eso Fuerza Hay que mantenerme viola Y les quería mostrar Miren Esto que me regaló la Trini Porque dice que ya le arde los ojos Que ya he usado la mitad Pero dice que ahora le arde los ojos Y Dice que es agua de rosas orgánica De Nivea Hidratación inmediata Refresca e hidrata para Una piel suave Prepara la piel para el maquillaje Y ayuda a fijarlo Ah Entonces esto se aplica después Yo me lo aplicaba antes Todo tipo de piel Se puede volver a aplicar durante el día Cada vez que necesito un poco de agua Ah, es como ya Después del Ya Yo me lo aplicaba antes Eso me pasa por no leer Ya me voy a aplicar las cremitas Después me voy a peinar Mi papá está haciendo unos ricos porotos Así que eso Vamos a estar almorzando Y vamos a almorzar ligerito Porque mi papá prepara el almuerzo temprano Son las 12 Yo creo que coma la una Vamos a estar almorzando Así que eso Acompáñame a la maquillación ¡No! 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 No! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? 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 Y lo peor es que la Connie manipuló todo para que al final el calcita le terminara pidiendo perdón a ella Es que ella es narcisista Es narcisista la Connie del reality Bueno, aquí pasando rabia con el reality, para variar Ya chanchita, estaban, uh, maravillosos los porotos de mi padre Muy rico Esta te sirve de chef Sí, quedan rico Ahora estamos aquí descansando Estoy viendo la serie, ¿cómo se llama? Mira, sale la esposa del príncipe Harry Ella Estoy viendo The Chrome Está buena, voy en el capítulo 8 En el episodio 8 Así que eso voy a hacer Voy a ver un capítulo, yo creo Y me voy a poner a estudiar un rato Si es que no me quedo dormida, no creo, sí Me sequé el pelito porque no me lo había secado Recién me lo sequé Me encanta el color que tengo Chocolato Chocolato Así que eso Y ahí me voy a poner a estudiar un rato Y Ya tú sabes Y sería Tan tan Ya Cualquier cosita les voy comentando Mañana ya voy a estar saliendo Chanchita Estoy aprendiendo Estoy aprendiendo Es súper La trina igual me quedó En cinco minutos Digo una prueba de diez preguntas Me saqué un siete Estás La encontré súper fácil No es por pegarme las quebras Pero la encontré súper fácil Así que Quiero terminar hoy día Ese curso Para seguir con el último Que el último Me intriga bastante Que es de vacunas Entonces Ese quiero hacer Ya mañana empezar a hacerse de vacunas Espérenme Mi chanchito me mandó un guasón Así que Es ahora Estamos ahí Sentaditos en la mesa Conversando La trinista con su Storytime Y Renato está pintando Ya Así que Parece que está corto el video Mañana vamos a salir Sí Mañana vamos a salir con mi mamá A médico Y todo eso Igual no grabo tanto Pero Algo diferente Ya Vamos para allá Panchito Aquí está Ayer mañana Panchito Bañé Renato recién Aquí está mi madre Y ese yo veo Los lápidos de cera Y veo Veo como Como Cuando yo era chiquitita ¿Por qué? Y el colegio de adobe Con una sala de madera ¿Se te viene ese recuerdo? Sí Y que nos pasaban Lápiz de cera Y con eso nomás pintamos Lápiz de cera Me dio una sensación Pero bonita Así Y con lluvia Y que antes llovía A ver Y en la fila Para tomar lechecita caliente Así Vidente Vidente Te fuiste al pasar Uy Te transportó Me acordé De mi colegio Que ahora es mi liceo Era mi colegio de estudio Y ahora es mi liceo Ahora trabaja ahí Ahora en la doble Cuando yo estudiaba En la doble ¿Te va a dar cosas ahí? ¿Te va a irte de ahí? No Yo creo que era yo Cuando estaba en la liceo Yo nací ahí ¿Y hiciste carrera ahí? Hice carrera ¿No? Y cuando Cuando Se me fue en la onda Mira Y todavía está la palmera Donde cantábamos la canción Hace más A la que está afuera Mira Una Una vela Con Este lápiz Que no tiene Punta Como Este ¿Qué? Ah, este no Este tiene punta Sí Yo se escribo todo el tiempo Tiene bonita Sí No tiene parejita Hoy día Hice escribir a una niña En la pizarra Que me ayuda Le gusta ayudarme Para ella Mira Ya ustedes escriben Yo voy Estaba burlándola Y bonito Escribía mejor Mira Y Parejito la niña Y No te hice Con una guera Con un pincel Con un lápiz Con un lápiz Este 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 Taca Punta Ah, este tampoco Tiene punta Ah, y tiene pincel También Dicen eso Yo chanchita Ya me voy a Quitar el maquillaje O sea, la máscara de pestañas Y echarme Las últimas cremitas Para acostarme Ya estamos aquí Mañana me tengo que levantar Temprano Tengo hora A las 10 de la mañana Y mi mamá Tiene hora A las 8.45 Entonces Nos tenemos que ir Súper temprano Y ahí vamos a estar grabando Voy a ir solita Así con mi mamá Vamos a ir las dos Porque igual A veces uno tiene que esperar Mínimo 45 minutos Entonces Los niños se aburren calera Y Así que Baja hasta acá el video Mi güerita Espero le haya gustado Si fue así Denle like Suscríbanse Compartan Comenten Y activen la campanita Nos vemos en el próximo video Adiós Buenas tardes Buenas tardes